Hola a todos, soy DomPJC y esto es... Hollow Knight Y estamos ante... bueno, aquí la chamán caracol Que bueno, me ha dado una especie de poder que no entiendo Pulsa B LOL Bueno, vengativo no sé, pero es un jamejameá de toda la vida, ¿no? Onda vital ¡Eh! ¿Y esto? Vale, puedo darle una vez que se marea o algo así el caracolito Ahí está, vale, vale, vale Hay que ir pillando las cosas Si mantenemos círculo, nos curamos y si le damos una vez al círculo Pues como que tira una especie de jamejamejame Onda vital, como yo le llamo también Ok Ok, y ha dicho que, bueno Gracias al hechizo que nos ha proporcionado esta nueva habilidad Que, eh, que no lo he visto, tío Pero, tío, pero vamos a ver ¿Qué mierda de insecto es este chaval que rebota todo el rato? Creía que, en fin Me ha engañado, me ha engañado totalmente Vale, por aquí puedo bajar Ok Otra mierda esta No, por favor Otra vez, tío O sea, es que hace doble Uy, amigo Estaba muy jodidillo ahí por los pinchos Yo creo que lo he hecho bien, eh Yo creo que ahí he tenido habilidad Que, por cierto Podríamos haber usado Buenísima Igual en la otra Tengo habilidad Igual en esta soy imbécil Pero, eh No pasa nada, amigo Podríamos conseguir más vida o algo No tengo ni idea Imagino que sí Adiós Adiós Muy bien Tampoco hace falta luchar contra todos, ¿no? Digo yo Me cago en su prima, tío Me cago en su prima, colega Vale, a los tíos Esto me lo... Uy A este tío creo que no lo encontramos al principio En el primer capítulo Puede ser Eh, ok Vale, entiendo Entiendo cómo va esto Entiendo cómo va esto Y no me gusta Nada Su prima Joder Y yo Me cago en tu prima Amigo Pero salta Es que no me ha saltado He hecho el círculo Me cago en la puta madre Que parió pan este Joder ¿Qué puta mierda es esta, tío? Pero qué cojones Pero dale, hostia Dale Joder Y yo, coño Las cosas tan putamente fáciles Que yo y yo liándola Como siempre Joder Como puto siempre, tío ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Joder Con los putos mandos de la mierda Coño, tío Las cosas tan fáciles Pues nada Vámonos Bueno, hemos pillado ya Al mierda insecto este asqueroso El cual va a caer Ahora Cuidado que viene Vale, pero no es suficiente Y ya está Nos hemos recuperado bastante No pasa nada Vamos a relajarnos ¿Vale? Que es que Ya sabéis Que yo llevo O sea Este tercer vídeo Lo estoy grabando A continuación del anterior Por lo que Vale, vale, vale Mierda Ya está adentro, ¿no? Vale, genial Vamos Escúpeme A ver Necesito Vale Tiene que quedar Muy poco de vida La gente Le tiene que quedar Muy poco de vida Me ha muerto Puto mierda Ese colega No, si ahora Ahora será peor Vale Y aquí Esto es lo que tenemos Que conseguir Ok Pues me ha gustado El nota ese Has obtenido Has obtenido Un amuleto Atrapa almas Equipa un amuleto Para activar Tus potentes habilidades Para equipar Un amuleto Abre el menú Amuletos Mientras descansas En un banco Ok En un banco Me dan el logro De afortunado Y por aquí arriba Tiene pinta De que se puede ir Pero no Y ya estaría Vamos a escuchar A la vieja loca Esta Caracol Jojojo Así que ya está hecho Has matado a la bestia Si He matado al demonio Ay pobre Debe haberte aterrorizado Antes era bastante dócil Pero el aire Pestilente Las cavernas Sustituyó Esa docilidad Por rabia Aún así Has hecho Lo que se debía hacer Tienes toda mi gratitud Por supuesto Ambos sabemos Que no hubieses hecho Que no lo hubieses hecho Sin ese hechizo Que te dijo Jojojojojo Gracias amiga Y mira Puertas abiertas Jojojo Si que casualidad Seguro que ansías continuar Hasta pronto Y no pierdas la fe Sea lo que sea Lo que estás buscando Te encontrará Te encontrará Que cojones Jojojojojo Y ahora la mujer se va O algo Bueno Porque sigas aquí Me temo que no conseguirán Nada más de mí Aunque tu perseverancia Es digna de admiración Jojojojojo Vamos a escucharlo otra vez Vale Si dice lo mismo Si no Si no Seguro Seguro Que yo soy muy insistente Vale Pues venga Vámonos Y aquí Por cierto Es cierto Vale Presiona Este botón Creo Ok Y tenemos Esta cosa O sea Nos hemos saltado Tres No No Vale Tenemos muescas O sea Podemos poner como tres Ah no Podemos poner dos Ah no Podemos poner tres Si no me equivoco Ah no No Coste dos Amigo mío Vale 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 Mola Utilizado por los chamanes Para extraer más alma Del mundo que lo rodea Aumenta la cantidad de alma Obtenida al golpear a un enemigo Uh Esto está genial Eso está genial Gente Vale Por aquí a la derecha Creo que no había nada O que hay Ah no Por aquí es por donde venimos Si Vale Y ahora habría Tendríamos que irnos Hacia la izquierda Y ya estaría Nos vamos ahora Para casita No Nos vamos a luchar ahora Con el Con el malo maloso ese Que creo que estaba En la izquierda Gente Vale Supuestamente Ahora recibo un poquito Más de alma Como lo llaman Aquí Vale Ya la tengo entera Por ahí no voy a poder ir Aparta Escoria Me cago en Panini No Lo siguiente Es que soy inútil A ver Dame alma Y dame alma Y estas moneditas Me las quedo Yo también Y de paso Vale Ahí a la izquierda Hay una puerta O algo Ah no No Era aquí Creo que era aquí Justo Amigos Era aquí justo Esto lo leímos Y este enemigo Yo no lo vi En la Mira Mira Podemos Mantenerlo Me cago En todo Lo que hable Colega Ah coño Claro Mantenerlo Para curarse Que soy imbécil Merda Coño Me ha pillado Dosiendo Tío Ya está De puta madre Como veis Ahora tenemos Una nueva zona Una zona Que me da Un poquito De mal rollo Pincho 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 No Vale Creo que no llego Ahí Pero bueno Uy No Creo que no llego O necesito Un doble salto O O nada O un Empujoncito Estilo No No Lo sabía Tío O un Un Espujoncito Un dash Estilo 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 Uy 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 Como veis Cambio de zona Cambio de mapa Cambio de todo Bueno mira Ya hemos llegado a esta zona Que soy imbécil Tío Me quita uno de vida Por tonto Pero No pasa nada Por tonto No por manco Sendero verde Que chulo Tío Es verdad Que es verde Uy Habéis visto Los detallitos No Muere Igual Era buena Gente No se Donde ha salido El bicho O Quería que Era un Un bicho De los que Teníamos que Cargarnos Con el Con el Jame 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 Gente Pero no Que bonito Tío Que cojones No tío Venga ya Hombre Encima en el Puto agua En el Bueno Puto agua Ya sabéis El gas es extraño Vale Supongo que aquí hay Secretos A tutiplen Que me voy a perder Hombre De momento Trampita Lo que viene siendo Trampita Vamos a ir aquí Abajo A ver que hay Bueno Ahora tengo ganas De ir arriba Claro No tienes un mapa De esta zona Amigo mío Vale ¿Sabéis qué? No Joder Soy inútil Tío ¿Qué me pasa? Coño Ay por Dios Lo siento Gente Que es que En serio De verdad Parezco inútil Pero bueno Otra vez Tío Es que Hay veces Que no me salta ¿Lo ves? Hay veces Que no me salta Tío Ahí ha habido Dos veces Que no me ha saltado Gente Os lo digo En serio Que como que Tengo que darle Antes Tío Porque como Tiene un leve Delay Pues eso Pillo Vale Me gustaría Bajar de aquí Coño Que susto Tío Vale Vamos a volver Como digo Mira por aquí Tenemos una Por aquí Es por donde Yo he venido ¿No? Sí Uy Muy bien Y ahora Nos vamos a ir Directamente A comprar algo O yo que sé Pero Tío Esto mola Un huevo ¿Eh? ¿Para qué Vamos a A curarnos Si no es necesario? No Va a ver Me voy a curar uno Simplemente Por los Me cago en su prima Por los loles Creía que iba Para arriba El mierda Se cae Y no No he ido Para arriba He ido Para abajo Es que Creía que Rebotaba Tío Bueno Es que Rebotan Pero Lo dicho O sea Creía que Iba Para Para otro lado Pero bueno Aquí tenemos Entonces Una zona No me la voy a jugar Vámonos por aquí Toma chaval Vale Esto ya lo pillé Y nos vamos Para el pueblo Gente El pueblo Donde tendremos Pues diferentes Cosillas Muy bien Si señor Aquí tendremos El nuevo mapa O sea Que los artículos Se van Van saliendo ¿No? Brujula Caprichosa Mercador Marcador De capullo Vale Sí Pero quiero El nuevo mapa Tío Marcador De aguas Termales No Lo hago Dicho Quiero El nuevo Mapa Marcador De ciervo Camino Anda Pues Estaría Bien También ¿No? No No me interesa Es que lo que me interesa Es comprar El nuevo mapa Pero como lo compro Veo Veo que han abierto La tienda de mapas Al otro lado De la calle Supongo que algo De competencia Es sano Quizás deba Comenzar a vender Mapas también O es un poco Agresivo Todo es justo En un mundo Hecho Por geo ¿No? O de geo De geo En la moneda Gente Vale Tengo bolsillos vacíos Si necesitas más geo Acércate a la ruina Y casa un poco Ah vale Comprar Es que Amigo mío Vale Fragmento de máscara Vale Aquí vemos las cositas Estas Yo creo que esta llave Simple Es muy interesante Al otro lado A ver Al otro lado Han puesto un mapa Al otro lado Creo que se refiere A la tienda De la chica ¿Eh? Si A ver Un momento Si Por aquí no hay nada Asegurado ya A ver Podemos escuchar Al tío este Oh que bien Nuestro comerciante Ha vuelto a casa Simple Simplemente Entró de vuelta A su tienda Esperaba Que contara Grande historia De su tiempo abajo Pero parece No acordarse De casi nada Quizás Fue demasiado Para él Si te interesa Su mercancía Ten cuidado Es duro En los negocios No tiene competencia Ese es el problema Es perjudicial Para el mercado Tampoco es que se queje Obviamente Vamos a ver Si podemos hablar Algo más Visita hasta el que El templo He escuchado Que es un edificio extraño Yo jamás Me atrevería a entrar Los más valientes De nosotros Fueron una vez A rezar Y dijeron Que se sentían En paz Tras los muros Al poco tiempo Dejaron de ir Me pregunto Que cambió La verdad Que es curioso La historia Hace poco Una joven pareja Se instaló en la casa Contigo A la estación Parece que A la estación Ojito Parece que tiene Una tienda de mapas Que pueden Que puede Que emociona Aventureros Como tú Es un insecto enorme La mujer Les dije Que escogieran Una casa mayor Sobre todo Porque están Todas vacías Pero prefirieron Esa La manera En la que Tienen Que agacharse Para entrar Por la puerta Yo no pasaría Por eso Que chulo tío Solían venir muchos Esperando que el reino Cumpliera sus deseos Antaño se llamaba Hallowsnet Supuestamente fue el reino Más grande Que jamás ha existido Lleno de tesoros Y secretos Ahora no es más Que una tumba llena De monstruos Y locura Todo se disipa Al final Supongo Es curioso el tío este Mi comprensión Sobre Hallowsnet Puede que sea Imprecisa Pero bajo Esas frondosas cavernas Hay un lugar Repleto de hongos Que una vez fue Hogar de criaturas Que no eran del todo Insecto ni planta Parece que Merece la pena Ir a visitarla ¿No crees? Bueno Hay un inconveniente Un horrible hedor Un horror nocivo Inunda el lugar Ok Podemos ir Escuchando tío ¿Quieres descansar Ese hongo de este hierro? Pero te aseguro Que es bastante cómodo No hay mejor sitio Para aclarar tus ideas Antes de bajar Además Disfruto de la compañía Tampoco es que Parezcas un tipo Muy hablador No la verdad Es que no he hablado nada ¿Quieres descansar? Vale ya 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 Perfecto 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 Pues hemos hablado Completamente con él Como digo Si claro La tía esta es un poco grande ¿No? Y a lo mejor No cabe bien Pero aún así Es que esta no es la que tiene Marcador de vendedores Igual eso no vendría bien Uy Me cachis Bueno Da igual Supongo que aquí tiene que haber Otra tienda Ha dicho que Al fondo Dijeron como que estaba En el quinto pino Y aquí no es O sea Creo que es Abajo En la especie Es que me cago en panini Tío ¿Qué quieres que haga? Yo necesito el mapa Me gustaría pillar el mapa Me cago en panini Colega De todos los lugares Lo que acabar Elegimos esta triste ciudad Lo vi como una parada temporal Pero entonces mi marido Se obsesionó con esas viejas ruinas Ahora se pasa Ahora se pasa ahí Todo el tiempo Dice que la cartografía Es un buen negocio Pero aparte de ti ¿Quién compra? Pues sí ¿Quién compra? Aparte de mí ¿Estás pasándolo bien en las ruinas? A veces mi marido Hace que Halloween Parezca una maravilla Pero otras parece un sitio horrible Y peligroso Vale Y ya me repito lo mismo Pasa nada Pasa nada Pues no sé tío Igual pillo estas tres cosas Total Uy Un erutillo No sé si se habrá escuchado Podemos poner también El marcador de vendedores Que son 100 Yo creo que estas cosas Al final Ayudan Las voy a comprar Gente Me voy a comprar esto también Porque al final No tengo que estar tan No es necesario Realmente ¿Vale? Y es algo caro Pero bueno Marcador de capullo Creo que no es tan necesario Eso El ciervo El ciervometro Igual Sí que podría ser más interesante Pero eso Ya estaría Bueno El marcador de capullo Ahora como Ostras ¿Cómo podría ir ¿Cómo podría ir con el capullo De aquí al Al otro sitio? Me lo voy a pillar también ¿Qué cojones? He comprado un huevo de cosas ¿Sí? Amigo mío El marcador de capullo Está en la izquierda Tú Parece ser Vale Entonces Aquí tenemos el tal El tol Y ya estaría O sea No tenemos No tenemos más tienda Gente Y yo ¿Dónde estoy? No No había una brújula Donde Me indicaba Dónde estaba ¿Por qué no me indica Dónde estoy? Pero bueno Aquí es donde debería Debería estar El ciervometro Pero no Pues hubiese molado Que estuviese aquí ¿No? Vale Creo que Huevo podrido Yo creo que este huevo podrido Se coloca en la zona Esa extraña Esto ya está por comprar Lo voy a comprar Tío Ya está Total Tampoco es que cueste Demasiado ¿No? Vale Tenemos que dejarnos caer Esta vez Y aquí A ver Pero no hemos O sea No sé A mí esto No me lo No me lo ha explicado Lo suficiente Primero Yo no aparezco ¿Yo por qué no aparezco? Tío Es que aquí estoy teniendo Me cago Estoy teniendo aquí Un problemilla Tío Vale Ahora Hacía yo esto Amigo Es que resulta Que la brújula Se equipaba Amigo Mío Vale Ok Bueno Lo de la brújula Creo que hemos perdido 120 así por Por la cara Un poquito Sendero verde Mira ya no Ya tenemos una zona ahí Abajita En la izquierda El nuevo mapa Pero antes Igual me interesaría Irme Por la zona De la derecha ¿No? Igual Gente Yo creo que sí ¿Eh? Así que vamos a ir Por esa zona Además Aquí tenemos Esta cosa Que creo que podremos Colocar Lo que hemos comprado De 60 De 60 ¿De 60 Geo era? No me acuerdo Cómo era la moneda Pero Pero no Mira El nota de aquí Ya no está Y parece que no podemos Interactuar con esto Qué lástima Tío Pues mira Creía que era para eso Bueno Ya descubriremos Para qué es En fin No hay prisa En lo que cabe ¿No? Tío Cómo eres Tan malditamente Imbécil Pablo Bueno No pasa nada Otra vez Otra vez Me lo comí Tío Me lo comí En el capítulo anterior Creía que venía de arriba Pues no Era el de abajo Tío Si es que Es que soy tonto Es que soy Tonto Gente Pero bueno Es lo que hay A ver Vale Por aquí igual Tenemos Un señor Y yo Tío Eres Inútil No lo siente Madre mía Que manco Que soy Vale No te he Verdad Es verdad Que los insectitos Estos Ya lo Ya lo pillé Ya decía yo Que me sonaba Pero bueno Aquí Creía que estaba el tren Pero no Aquí abajo Es otra zona Que no llegamos A A pasar Que dije Uy La voy a dejar Para más tarde Porque tenía pinta De zona nueva Y tal Y como veis Es como nuevo Nueva zona Tiene toda pinta Fijaos No tienes un mapa De esta zona Tío Uy Pues no me he caído Tú Vale Es obligatorio Me cago En todo Lo cagable Tío Y aquí ¿Qué pasa? No No se puede ir O vaya mierda Bueno No pasa nada Gente Vaya fail Pero no pasa nada Como digo En el próximo vídeo Veremos lo del mapa Si es que eres inútil Vale Y creo que por aquí Si Aquí estaba el tren Es extraño ¿Lol? No, 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 no Aquí no hemos ido ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Pues obviamente Es un atajo De la otra zona Quizás ¿No? Ok Ok Y aquí Y aquí Vamos a pasar de los pingados estos, tío Es que Es que ¿Para qué? No Y yo, tío Es que se me ha ido el puto control Coño Otra vez De verdad, tío Y yo En serio, tío Eres tan puto pringado Joder Yo De verdad Eres tan pringado Coño Pero tío ¿Qué pasa con el Yo Vamos a ver Me estoy poniendo nervioso, eh Coño Coño Ya, tío En serio, tío No hay nada que me cabre más Que los fail estos de mierda, tío A ver Aquí está el tren No me jodas Vale, si no Y estos dos Pero ¿De dónde han salido? Ni los he visto, tío Estaban No me lo creo No me lo creo, tío Joder Joder Yo y mi Lucky Tronco Pero venga Ya, coño Joder La tontería Del millón La tontería del millón Gente Y yo ¿Por qué ¿Por qué coño Te caes siempre? ¿Por qué? Vamos a ver Esto Una puerta con una ranura abierta Ah, que se puede continuar por aquí ¿O qué? Vale, no Vale, pues Por aquí no se puede hacer nada Es cierto que hay una ranura Pero Hasta Que no tenga la llave Supongo No podría hacer nada O sea Es que no No sabría yo decir muy bien Qué es lo que tendría que hacer Aquí a la derecha Hay un banquito ¿No? Vale, vale, vale Ya sé dónde estamos Y hay otra Ah, coño Es que el banquito este Está ahí Pero No podemos llegar O sea Necesitamos primero Una habilidad De doble salto O algo parecido Y aquí el Sly Ya no estará ¿No? Exacto Me mola Me mola Vale, pues A ver Por aquí se puede bajar A ver Qué más tenemos por aquí Que investigar Y yo En serio Eres un pringao A ver Esto me daba Ahí está Vale Por aquí arriba Se puede subir Y todo el rollo Pero No me interesa Sino que me interesa Bajar Quizás por aquí ¿No? Aunque claro Esta zona Era la que yo No podía Ir Porque Está esta mierda Pero No Tampoco Digo A lo mejor Eso lo atraviesa O algo Y le da la palanca Pero que va Vale Pues Lo que voy a hacer Es dar toda la vuelta Voy a ir por arriba Y eso Y en el capítulo Que viene A ver No he jugado En la vida ¿Vale? O sea Es un poco lioso No me lo tengáis Muy en cuenta Pero eso Uy Me cago en Suprima Aquí yo Que lo he hecho fatal Bueno Vamos a ir por aquí Claro Claro Y esta era otra zona Que no puedo ir Hasta más adelante Supongo A ver Supongo que Volverse Podrá Vale Por ahí Era el Tal Ok Y ok Y ya está Vale Ahora Aquí No Es más A la izquierda Así que Voy a continuar Más a la izquierda Ahí ha habido Una baja De FPS Pero vamos Una baja De FPS Significa Que ha bajado Nada De 202 FPS Que me va el juego A 180 No A lo mejor Ha tenido que ser Más brusca Creo Porque Para notarla Ha tenido que ser Más brusca Vale Creo que por aquí Abajo Si Creo que por aquí Abajo Podría ser La zona Del haber ¿No? Si 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 Y aquí A la Derecha No 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 Y por aquí No se puede ir Ni nada Amigo mío Aquí había unos regalitos Que me encontré Pero ya veo Que no Por ahí tampoco Hay que hay tantas zonas Gente Madre mía Me da hasta tos De todas las zonas Que hay Pero bueno De momento Continuamos por aquí Y terminamos Ya en esta Parte Creo yo La izquierda Creo que nada Vale Pues vamos No Es que se me queda Pillado Tío Los botones En serio Lo digo Pero bueno Vale Aquí es donde Está el pringao Este Que lo inspecciono Perdón por irme a sentir Si tiene tal 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 Y compras un mapa En esta zona Ahora dispones A un precio excelente Cornifer Pero ¿Por qué no te das Un salto Por nuestra Tienda? Si yo me lo daría Amigo Si yo me lo daría O sea Colegui Yo me daría Ese salto Por la tienda Y tal El problema Colegui El problema Colegui Es que me la lías Es que me la lías Vale Por ahí hemos ido Pero por aquí Madre mía Chaval No hemos ido Se ha visto Claramente ahí Vale Es que no se cae Por un momento Pensaba que se caía Vale Ahí tenemos El regalito Por así decirlo Que no lo voy a usar De momento Por aquí No podemos ir Ni de coña Por aquí No podemos Por aquí No se puede ir ¿No? Bueno 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 Igual si que se puede ir Pero aquí ya Por ejemplo No diría yo que sea Fácil Aquí yo Por ejemplo No digo que sea Fácil Cojones Creo que no se puede ir Necesitamos un doble salto O algo Sé que hay un doble salto En el juego No sé ni cómo es Ni nada Pero sé que hay un doble salto En el juego Vamos a ponernos Esto Vale Muy bien Pues ya sabemos Que aquí Hay otra zona más Que no se puede acceder Estupeguay A ver Esto no podemos hacer Un zoom Ni nada ¿No? Vale Me interesaba Golpear Y desaparecer A ver Alguien Alguien entenderá Lo que acabo de decir Golpear Y desaparecer O igual nadie lo entiende Lo que he dicho De que juego es Y tal A lo mejor os suena Pero el saberlo Igual No sé yo Vamos a irnos otra vez Arribita Y diréis Pablo ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar arriba Sé que el capítulo de hoy Ha sido un tanto mierda Lo sé Pero Buenísima Bueno Creo que no voy a morir Sé que el capítulo de hoy Ha sido un poco así ¿Vale? Pero bueno A ver si la chica esta Ya tiene El mapa de mierder Ciervo camino Esto es marcador registrado Que hayas visitado Ah no Coño Pues si no lo compré Al final Marcador de aguas termales Marcador escarabajo Y acorazado ¿Por qué no tiene más mapas Señora escarabajo? Vamos a comprar esta Anda Y lo gasto tío Bueno Pues lo dicho Lo vamos a dejar justo 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 aquí Espero que os haya gustado Sé que ha sido un capítulo Hoy un poco así Pero bueno El capítulo próximo Será mucho mucho más interesante Así que nada Un saludo Y hasta más fe Adiós